Bien, sé que todos habéis sacado muy buena nota en anatomía, pero un único que quiero saber es que de verdad, entonces, tengo la curiosidad, tengo la curiosidad si de verdad vosotros habéis sacado muy buena nota, entonces, por ejemplo, vamos a ver, todos sabéis dónde está vuestro dedo índice, de la mano derecha, una pregunta, ¿eh, doctor? Sabéis que está vuestro dedo índice de la mano derecha, ¿no? Venga, pues, así subidlo, subidlo, así, venga, dedo índice de la mano derecha, dedo índice de la mano derecha, dedo índice de la mano derecha, dedo índice de la mano izquierda, bien, saluda, vamos, bien, bien, increíble, ahora, ¿seren capaces de con esos dos dedos tocaros la punta de la nariz? Bien, parecieron que hay una punta de la nariz. Bien, o sea, que anatomía, bien, entonces, acá vamos a poder tocaros con el índice de la mano derecha, la titulación del codo de la mano izquierda, índice de la mano derecha, codo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.